¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te has portado? ¡Muy bien! ¿Bien? ¿O muy bien? ¡Muy bien! Así me gusta. ¿Todos los días? Todos los días. Pero hubo uno que no, ¿verdad? Un poquito. ¿Y cómo te has portado ese día? ¡Claro! ¿Cómo te has portado este año? ¡A que te viene! ¡Oye! ¿Alguna vez te has puesto malito a Drede para no ir al cole? ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Has oído eso? ¿Qué? ¡Un ruido! ¡No les digas que he venido, eh! ¡No les digas que he venido! ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, vamos con un poco de retraso, pero enseguida. ¿Por qué le has mordido a la empanadilla? ¡Se me lo ha mordido! ¡Hombre! Entonces si no has sido tú, ¿quién has sido? ¿Te habías dado un poco a la empanadilla? ¿No? ¿No? ¿Si te faltó un trozo? ¡Mira! ¡No sé! ¡No, mira! ¡Así no me va a ver poja! ¡No, no, no! 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 Oye, ¿de mayor qué quieres ser? Bombero. ¡Bombero! ¿Y tú? El ratocito peli. ¿De mayor qué quieres ser? Albañil. Es una profesión de mucho futuro ahora. ¿Tienes novia? ¡Claro! ¿Y cómo se llama? Manuela. Oye, ¿tienes novia? ¿Cómo se llama? Manuela. ¡Manuela! ¡Madre mía! Parece que está pluriempleada. ¡No me he juntado todavía! Todavía no, soy pequeño. Tengo cuatro años. Cada vez está peor lo de la independencia, ¿verdad? Sí. ¿En relación a los catalanes? Me quedo un poco, ¿vale? Por ser un mosquadito pequeñito. El pico. El pico, no lo va a notar nadie, ¿vale? ¿Crees que llevarte nada? ¡No digas nada! ¡No digas nada! Se lo ha ocurrido alguien. Otra vez ha venido la persona. Otra vez. ¿Quién ha sido ese alguien? ¿Ramón? ¿El del camión? Creo que es... ¿Ramón es del camión? Sí, creo. Otra es tuya. Este no. Este es Paco León, que es una foto. Mira, está aquí. ¿Dónde? Que los mayores no pueden verme. ¿Qué? ¿Qué? Pero tú quieres que él te traiga... Muy bien, ha dicho que no lo vuelva a repetir. Que me va a echar la culpa a mí después. Oye, me voy a comer otra, ¿no? No, no. Que los regañen. Vale, sí. ¿Quieres que te dé un regalo? Claro. Mira qué chuli. ¿Te gusta? Uy, qué rica está, ¿eh? No, no, no. Que no se vuelva a repetir, ¿eh? ¿Entonces no puedo comerme la empanadilla? No. Pues cuando sea Navidad te pongo empanadilla. ¡Mierda, coge encima!